Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Denle una ofrenda de palmas fuerte al Señor hermano Dios le bendiga Esta mañana vamos a presentarnos delante del Señor Vamos a orar y vamos a ministrar la palabra Si usted me acompaña hacemos juntos una oración Padre en el nombre de Jesús estamos delante de ti Dándote gracias Señor honrando y glorificando tu nombre Agradecidos contigo Señor por todas las misericordias que tienes para con nosotros Esta mañana Señor estamos conscientes que solo tú Señor Puedes obrar de una manera especial en cada uno de nuestros corazones Por eso delante de ti nos presentamos Señor Suplicándote que envíes una buena palabra a nuestra vida Una palabra Señor de bendición Una palabra de restauración Una palabra Señor que venga Señor a tocar nuestros corazones Y advertirnos Señor de todas las cosas que tú quieres Señor En el nombre precioso de Jesús Te bendecimos y te glorificamos Padre y te honramos Amén y Amén Gloria a Dios Hay tantas cosas hermanos que Uno pudiera comentar verdad De todas las ministraciones que han habido No solamente de la palabra Sino también de las ofrendas verdad Ha sido Ha sido un bagaje muy muy grande Que el Señor nos ha estado Ministrando Yo creo que es como un pastel Que el Señor nos ha ido dando así por porciones Verdad Y que pues yo quisiera cortar una porción más Verdad De ese pastel para ir completándolo Verdad Y recordándome de ese verso tan precioso Que dice que en Romanos me parece 11.29 Que dice que los dones y el llamamiento son irrevocables Y me llama la atención hermano porque Ahí habla de llamamiento En singular Y habla de dones en plural Es decir que para un llamamiento Hay varios dones que el Señor da Verdad Ayer el apóstol Germán hablaba precisamente del oficio Y ese es el llamamiento Verdad Pero así como está el llamamiento Nosotros tenemos que saber Que juntamente con el llamamiento Dios también hace provisión de dones Para ese llamamiento Amén O sea que si nosotros hermano Tenemos un llamado de parte del Señor Es indudable que Dios nos está dando dones Para que desarrollemos ese llamado Amén Es como decir hermano Un carpintero Necesita de su cerrucho De su metro De bueno De martillo Y hasta clavos Verdad Que esos abundan aquí Verdad Seguramente hermano Y hermano Si hablamos de un sastre Cualquiera de los oficios Que pudiéramos mencionar Así como está el oficio De esa misma manera Se necesita De esas herramientas Para poder cumplir con ese oficio Desarrollar ese oficio Entonces creo yo hermano Que nosotros necesitamos De esos dones Y que a veces Ya encontramos Cuál es nuestro llamado Pero como que no echamos Mano De aquellas herramientas De aquellos dones Que Dios nos ha dado Para poder desarrollar Ese llamado Que Dios nos ha entregado Y mire hermano Yo veo que algunos De los hombres de Dios Principalmente aquellos Que fueron llamados De jóvenes Como en el caso De Jeremías Cuando nosotros Vemos su llamado Él estaba temblando Así como nos subimos Todos los que vamos aquí Por lo menos yo Pues me subo temblando ¿Verdad hermano? Porque hay temor De Dios En nuestro corazón Y hermano Jeremías Estaba temblando Y él dijo Yo soy un muchacho ¿Qué voy a hacer? Y el Señor Le tuvo que decir Jeremías En otras palabras ¿Verdad? Hermano Jeremías ¿Cuál es tu problema? ¿Y acaso que no soy Yo el que te ame? Pues O como Gedeón Hermano Ve y libera Israel Y Gedeón Dijo ¿Y cómo voy a hacerlo yo? Gedeón ¿Acaso no soy yo El que te envío? O como Moisés Hermano Cuando el Señor El Señor lo llama Y le dice Yo soy un tartamudo ¿Acaso no hice yo La lengua del mudo? ¿Cuál es tu problema? O como Isaías Hermano Señor Pero es que yo soy Hombre de labios Inmundos ¿Qué Isaías? Ese es tu problema Ahorita lo resuelvo Y el Señor Tronó los dedos Me imagino yo Voló un ángel Hermano Y trajo un Tizón ¿Verdad? Con una tenaza Y dijo ¿Cuál era tu problema Isaías? O sea Para Dios No hay problema Hermano O sea Dios Cuando nos hace El llamado Dios tiene Todo lo que Nosotros necesitamos Para desarrollar Ese llamado Ahora en el caso En el caso De David Hermano O más bien dicho En el caso De Salomón El que estaba Más preocupado Del llamado De Salomón Era David Ya estaba Señor Pero que voy a hacer Mira la obra Que tiene que hacer Mi hijo Es muy grande Y él Es un joven Es muy tierno Es delicado A los ojos De su madre Es consentido Señor Si a él Todos se lo hacen ¿Qué va a hacer El pobre Salomón? No es problema Yo lo voy a resolver Así que no te preocupes Entonces mire Hermano Nosotros Al igual que Salomón Tenemos que saber Que sin importar El llamado Al ministerio Que tengamos Apóstol Profeta Evangelista Pastor o maestro Tenemos que saber Que hay un llamado Que Dios nos ha hecho Y que él Va a proveer Todo lo necesario Para ese llamado Y me refiero Hermano A lo que dice Apocalipsis Capítulo 1 Versículos 5 y 6 Donde dice Que él nos hizo Reyes Y sacerdotes Eso es parte También de un llamado Que Dios nos ha hecho Se reyes Y fíjense Que el orden Que ahí establece Primero reyes Y después sacerdotes Es decir Yo veo esto Como reyes Administrar Sacerdotes Ministrar Entonces Muchos No ministran Como sacerdotes De una manera adecuada Porque no han aprendido A administrar Y cuando digo Administrar No me refiero A dinero Solamente Porque hay muchas cosas Que se tienen que administrar Los recursos Los dones Bueno hay muchas cosas Que nosotros Tenemos que administrar Pero entonces Cuando Dios Llama a Salomón Hermano Él era un joven Era un muchacho Pero Dios Tenía Lo que iba a hacer Con él Dios tenía La provisión Que le iba a dar Para que cumpliera Con aquel llamado O sea No importa Si tú eres Muy joven O muy anciano Dios Te va a dar Los recursos Y si él te llamó Él te dará Todo lo necesario Para que tú Cumplas con ese llamado Ahora Pensando en Salomón Hermano Me llamó mucho Y quiero entrar De lleno hermano Porque aquí el tiempo Se le va a uno rápido Verdad Y entonces Veo yo hermano En este caso De Salomón Y me llamó mucho La atención Este versículo En la versión Septuaginta Porque dice Hermano Y engrandeció El Señor A Salomón Por encima De todo Israel Y oiga esta versión Como dice En los demás En las demás versiones Dice que su reino Se hizo glorioso Pero aquí me llamó La atención Porque dice Y diole O sea Y le dio Dios Gloria De rey Cual no hubo Sobre todo rey Antes de él O sea Él tenía un llamado Para ser rey Pero le dieron La gloria del rey Para poder Desarrollar Ese llamado O sea Hermano Dios sabe A lo que a ti Te llamó Por eso Que importante Hermano Entender el llamado Que uno tiene Porque cuando uno Entiende el llamado Entonces nunca Va a menospreciar Lo que viene De parte de Dios Porque si tú crees Que tienes un llamado Distinto Cuando llegue La provisión de Dios Para que tú Desarrolles ese llamado Lo puedes menospreciar Pero en el caso En el caso De Salomón Lo llaman A ser rey Y Dios Le da Gloria De rey Ahora Nosotros Tenemos que Entender Que fue Lo que realmente Dios le dio A Salomón Y entonces Mire Aquí hay algunos Versos Que yo quisiera Que nosotros Viéramos Hermano Con esto De gloria Del rey Mire lo que Dice Hermano Salmos 99 4 La gloria Del rey Es amar La justicia Tú Confirmas La rectitud Tú ejerces En Jacob La justicia Y el derecho Pero yo quisiera Tomar el principio Aquí De este versículo La gloria Del rey Es amar Dejemos la justicia Ahora en este momento La gloria Del rey Es amar Es decir Que Dios Dice Que te hizo Rey Y sacerdote Y en tu función De rey Entonces tú Tienes que saber Que Dios Te dio La capacidad De amar Hermano Entonces Entonces Hermano No puede ser Que nosotros Siendo pastores O teniendo Un llamado De parte Del Señor Nosotros No amemos Las ovejas Nosotros No amemos La obra De Dios Nosotros No amemos La palabra Nosotros No amemos Todo lo Concerniente Al llamado Porque A Salomón Le dieron Gloria Del rey Y aquí Dice Que la gloria Del rey Es amar Tú amas Tú amas Que amas Porque aquí Hay que preguntar Que es lo que Uno ama Porque a veces Amamos Lo que no Tenemos que amar Pero cuando Dios Nos da La gloria Del rey Entonces Hermano Viene Sobre Nosotros Esa capacidad De tal Manera Que no Vas a amar El ministerio Que no Te dieron Vas a amar Lo que Dios Te dio Vas a amar Las ovejas Hermano Mire Es una bendición Por ejemplo Estar predicando Aquí Es una bendición Cuando a uno Lo invitan A predicar A otro lugar Es una bendición Como los hermanos Lo tratan A uno Cuando uno Llega A otro lugar A predicar Pero sabe Que no hay Como estar En casa Esto es como La comida Hermano Esto es como La comida Mire Hemos estado Comiendo Que a la Uno decía No hermano Ya no Hay que poner Cuchillo en la Garganta Pero sabe Que hermano Lo que le tienen Allá preparado En la casa A uno Es incomparable O sea Hermano Mire que bendición Le dan a uno Hasta postre Pero yo ya sé Cual es la comida Cuando yo llego A mi casa Después de un viaje Yo ya sé Cual es la comida Ya sé Que mi esposa Hermano Se levanta temprano Me hace unos huevitos Estrellados Con la yema Tierna Hermano Mire yo ya sé Que están los hijos Mire y eso Perdón con todo respeto Recibo lo que me dan Aquí Pero hermano Eso es mejor Que cualquier otra cosa Entonces Por qué le estoy Diciendo esto Porque uno va A diferentes congregaciones Grandes o pequeñas Como sea Pero sabe que Dios le ha dado Gloria de Rey Es decir Amar el lugar Donde Dios lo puso Amar las ovejas Que Dios le puso Entonces si tú Recibiste gloria de Rey No te vas a enamorar De otras ovejas Ni de otra iglesia Ni de otro ministerio Vas a estar contento Con lo que Dios te dio Dicen amén Ok Voy a avanzar Mire esta palabra Hermano aquí Amar Bueno significa Muchas cosas Pero algo que significa Y hermano Está íntimamente ligado Con lo que el apóstol Germán decía Es tener deleite En lo que uno hace Es una tremenda bendición Bueno Pasemos Que más es gloria Del Rey Mire lo que dice La Biblia Proverbios 25 2 Es gloria De Dios Ocultar Una cosa Y es gloria Del Rey Escudriñarla Es decir Al Señor Le gusta jugar Tesoro escondido Mire Aunque usted no lo crea Ya soy abuelito Esa sonrisa hermano Bueno Y a veces A veces mis nietecitos Me dicen ¿Por qué no jugamos? Jugamos escondite Y entonces Te vas a esconder Y yo te busco Y entonces Me voy a esconder Pero ¿sabe qué? Siempre que me escondo Dejo un pie afuera Para que ellos Me encuentren Yo creo que Así es Dios Con nosotros Dios oculta algo Pero deja un pie afuera Para que nosotros Lo encontremos Hermano Pero mire Esto sucede Cuando hemos recibido Gloria de Rey Es decir Que Dios Hermano Dios quiere Que encontremos Ahora ¿Sabe quiénes son Los que no encuentran Los secretos de Dios Y los misterios? Los que tienen Sus propios secretos O sea El que tiene Su propio secreto Hermano Guarda secretos En su interior Entonces Dios No le revela secretos Dice Cuando tú me digas Lo que tienes oculto Entonces te voy a revelar Si por eso es que David se empezó A secar Hermano Por eso es que David decía Hermano Él se sentía débil Él se sentía Se sentía apartado Sentía que Dios Ya no le hablaba No fluía la revelación ¿Por qué hermano? Si David era Rey Él tenía gloria de Rey Pero ¿Por qué pasó eso? Porque le empezó A guardar secretos A Dios Por eso fue que Dios Necesitó enviar A un hombre Para abrirle los ojos A David Y ver la realidad Y le empezó A contar una historia Y mientras David Oía la historia ¿A qué hermano? Oiga hermano Los ojos se le fueron abriendo De tal manera Que David dijo El hombre que hizo tal cosa Hermano Es digno de muerte Y Natán Se levantó Se puso en la puerta Hermano Con la puerta abierta Ya para cerrarle Le digo Tú eres ese hombre Y salió corriendo No, no Ese es bravo Ok Sigamos hermano Escudriñar aquí Significa muchas cosas Mire Penetrar Examinar íntimamente Es decir Es decir Que Dios te ha dado Esa gloria A ti también Si tú eres llamado A ser rey Tú tienes que saber Hermano Que Dios te dio Esa gloria Y cuando escudriñe La palabra Vas a encontrar Cosas que tú No te imaginas Ok Sigamos Mire lo que dice Este otro verso Proverbios 14 28 Un pueblo Numeroso Es gloria Del rey La escasez De sus súbditos Es la ruina Del príncipe Ay hermano Y entonces Yo que tengo Una iglesia Pequeña Tranquilo ¿Cuál es la prisa? Si puede hacer Que lo que tú Consideres Escasez Pueda ser Abundancia Y lo que otro Considere Abundancia Puede hacer Escasez Es que Para el que es Llamado A pastorear Diez Diez Es su abundancia Y tal vez Se lo ve Hermano ¿Sabe por qué Lo ve pequeño? Porque lo está Comparando con Alguien más Pero es que Aquel tiene Cien Si pero aquel Fue llamado A cien Y tú fuiste Llamado a diez ¿Cuál es el problema? ¿Para qué Construir un templo Más grande? Si te llamaron A diez Lo que pasa Es que a veces Nos queremos Sentir grandes Bueno Dejemos aquí esto Oiga Pero yo solo Estoy tomando Los principios No estoy hablando Del pueblo numeroso Porque El primer Versículo Decía Gloria Del rey Es que Amar Gloria del rey Que es Escudriñar Ahora Gloria del rey Aquí que es Ah Perdón Que dijo Hermano Mire Es que Esa palabra Ahí numeroso Cuando usted La ve Significa Abundancia Entonces Lo que está Diciendo Gloria del rey Es amar Gloria del rey Es escudriñar Y gloria del rey Es tener Abundancia La multiplicación Aleluya O sea Cuando nosotros Recibimos La gloria del rey Entonces lo que va A suceder Es que Hermano Va a haber Siempre Multiplicación Mire pues Si usted Tiene Pongamos Que alguien Tenga Solo Una oveja Una oveja Y llega Otra más Que porcentaje Es eso Ok Si alguien Tiene Mil ovejas Y le llegan Diez Más que usted Diez es más Que uno Pero que Porcentaje Es para Él Entonces Quien Tiene Multiplicación Ay pero es que A mi solo Uno Me llegó Si pero Es el 100% Cuál es Tu problema Si Dios Te está Multiplicando Dios Te está Bendiciendo Se convirtieron Cinco Hermano Y tienes Tres Hermano Es más Del 100% El problema Es cuando Tú empiezas A ver Al vecino Mire Si esa Fue la Tentación Del principio Hermano La tentación Del principio Fue que La serpiente Convenció A Eva Que había Algo Que le faltaba Cuando ella Lo tenía Todo dentro Es decir Cuando no Te das cuenta Que lo tienes Todo adentro Empiezas a ver Hacia afuera Mire, mire Le voy a poner Un ejemplo David Tenía Muchas mujeres Dentro Del palacio Pero vio Una sola Afuera Y le fue Contado Como pecado Él podía Tener las Que quisiera Como rey Adentro Pero se puso A ver Una sola Afuera Y le fue Contado Como pecado Entonces ¿Sabe cuál Es su problema? Que siempre Estás viendo Hacia afuera Y por ver Hacia afuera No te das cuenta Lo que ya tienes Adentro Y por Y por Desearlo De afuera Menosprecia Lo de adentro Entonces Denle un aplauso Al Señor Ok Hermano Voy a ir Más rápido Que Dios Me ayude Para terminar En el tiempo Dios mío Entonces Yo veo Aquí Tres Ay perdón Hermano ¿Por qué ¿Por qué Me está pasando Eso? No sé Qué pasa Me faltó Uno Pero No sé Por qué No salió Si me pasa La siguiente Entonces Mire Yo veo Aquí Que la gloria Al rey Número Uno Es amar Y eso Empieza Si no amas Hermano Porque mire Nosotros hablamos Hermano De muchas De muchas Maneras Y señalamos Ah que hay gente Injusta en la iglesia Si, si Pero la Biblia Dice que cuando Nosotros no nos Dedicamos a la palabra Estamos cometiendo Una injusticia O no Porque dice No es justo Que nosotros Nos dediquemos A servir las mesas Y descuidemos La palabra Y la oración Es decir Que cuando No te dedicas A la palabra Estás cometiendo Injusticia Y entonces Resolvemos Con copy Paste Todo Pero si Tú amas Hasta el sueño Se te quita Hermano O no es cierto Cuando uno Ama hasta el sueño Se le quita Hermano Y uno dice Dios mío Tengo que preparar Un mensaje Padre Empieza a aclamar Y el Señor Te da el mensaje Amén Ok La segunda cosa La tercera cosa Que aquí ya no sale Es Pero es esta Que se la menciono aquí La abundancia La abundancia Ahora ¿Por qué es la abundancia? Porque mire hermano Lo que nos han estado Hablando aquí Los siervos de Dios Todos los que han pasado Y que han hablado Lo relacionado Con la escatología Ahí están mostrando Todas las señales Pero la abundancia También es una señal ¿O no? Ahora Yo Mire perdónenme Que no les separe Entre abundancia Material y espiritual Pero es que En el principio En Génesis No había abundancia Material y espiritual Simplemente Se llamaba abundancia Y eso contenía Lo espiritual Y contenía Lo material Lo que pasa Es que fuera Fuera del huerto Todo se separó Porque Adán En el huerto Le habían dado Dos oficios Labrar y cuidar O sea Cuidar es la palabra Pastorear Quiere decir Labrar y pastorear Cuando salió del huerto Adán Se le separaron Las dos funciones Porque le salió Un labrador Caín Y un pastor Abel Y al final Hermano El labrador Terminó matando Al pastor Pero eso fue Fuera del huerto Pero dentro del huerto Las funciones Eran una sola En un solo hombre Contenidas Entonces fuera del huerto Todo se separó Y por eso es que Nosotros hacemos A veces La separación Hermano Estoy hablando De cosas espirituales Pero la Biblia dice Amado Yo deseo Que seas prosperado En todas las cosas En todas las cosas En todas las cosas Es todas las cosas Hermano Amén Ok Ahora Si nosotros Nos damos cuenta Hermano Hay abundancia De tantas cosas En la palabra Mencióneme Que tipo de abundancia En la Biblia Hay una revista Verdad Hermano Que se escribió Allá En la zona 5 Hermano Y que habla De la abundancia Los 7 años De abundancia Abundancia De gozo De palabra De que De si amén De paz De gozo De amor Hermano De Mire Yo conté Eran 17 17 Tipos de abundancia Ahí se habló En la revista Ahora La otra cosa Importante Es que En la abundancia José se casó Oiga En la abundancia Vos también Se casó En la abundancia Hermano Azuero También se casó En la abundancia También Salomón Se casó Y estos cuatro Son figuras Del Señor Jesucristo Es decir Que una de las señales Que va a haber En el final Es que va a haber Abundancia Y aquí Perdóneme Por nuestra mente Voy a hablar Abundancia espiritual Primeramente Amado No Perdón Perdón Hermano Busca primeramente El reino De Dios Y su justicia Y lo demás Será añadido Busca las cosas Espirituales Y Dios Te va a añadir No vas a necesitar Buscar lo demás Entonces Yo veo Que la abundancia Es importante Hermano Y yo creo Que la iglesia Va a recibir Una administración De abundancia De hecho Nosotros hemos estado Aquí en abundancia En todo sentido O no Ese pastel Que le digo Parece que no se termina Porque mire Cuando a uno Le toca Predicar el primer día Uno está bien contento Porque uno dice Aquí nadie me roba Mi rema Pero cuando a uno Le toca Dios mío Que no vayan A hablar de esto Que no vayan A hablar de esto Y que si hermano No lo hablan Porque la palabra Es muy extensa Es muy grande Hermano El pastel Que Dios tiene preparado No tiene límite Así que lo que tú quieras Dios te da Ok Entonces Mire Yo quisiera Hablar Un poquitito Todavía no le estoy diciendo Cuál es el tema Espérenme un rato Hoy ya tengo aquí tiempo Tengo medio el tiempo Hermano Pero oiga Le quisiera hablar Un poquito De la abundancia De la palabra Porque nosotros Como ministros Necesitamos Tener abundancia De palabra Pero visto En una sombra Que es la abundancia Del pan Amén Entonces Pero antes de eso Le quiero hablar De dos tipos De panaderos Que hay en la Biblia Porque si vamos A tener abundancia De pan Es porque nosotros Vamos a ser panaderos Ahora ¿Qué tipo de panadero Eres tú? ¿O con cuál De estos dos Que te voy a mencionar Te identificas? Porque mira Este primer panadero Cuando el jefe De los panaderos Vio que había Interpretado favorablemente Dijo a José Yo también Vi en mi sueño Y aquí había Tres cestas De pan blanco Sobre mi cabeza Y sobre la cesta De encima Había toda clase De manjares Hechos por un panadero Para faraón Y las aves Lo comían De la cesta Sobre mi cabeza Una preguntita ¿Para quién Hacía el pan Este panadero? ¿Y quién Se lo comía? Ahora ¿No será Que hay ministros Así? Que creen Que le están Haciendo el pan Al rey Y las aves Se lo están comiendo ¿No será Que hay panaderos Que en su función De preparar El alimento Para el pueblo Hermano Pero sabe ¿Y qué es Lo que hace La diferencia Entonces Es que algo Hay en nuestro corazón Hay contaminación En nuestro corazón Hermano La Biblia No dice Que pasó ¿Cuál fue El delito Que cometió El copero Y el panadero? ¿Pero por qué Al copero Lo restituyeron En su puesto Y al panadero? No Claro Yo sé Que usted Me va a decir Pero es de sombra De la santa cena Pero no veamos eso Si lo pensemos ¿Por qué A este hombre Hermano? Indudablemente Que lo hallaron Culpable Y aquí Me viene a mí A la mente Que el verso Que dice Habiendo sido Yo heraldo Para otros No venga A ser descalificado Ahora ¿Quién Es el que realmente Hermano Participa del pan Que tú le preparas? ¿Es el Señor O son las ovejas? Las ovejas Pero aquí Oiga Él preparaba Pan Pero para el rey Era un manjar Pero el manjar No se lo comió El rey Es decir Cuando tú le preparas El alimento Adecuado A tus ovejas Para el rey Se convierte En un manjar Pero si tu corazón Mire Puede ser Que ese pan Bendiga a las ovejas Liberte a las ovejas Sane a las ovejas Pero en el caso nuestro Si hay contaminación Entonces las aves Se lo van a terminar Comiendo Gloria a Dios Pan Y manjar Ahora mire El segundo panadero Del que le quiero hablar Hacer Hacer Tendrá abundancia De pan Dará comidas Dignas De reyes Para quien Hacía Hermano Aquel panadero Para quien Hacía el pan Para faraón Para el rey Miren lo que dice Esta otra versión Hermano Hacer Sus alimentos Son suculentos Él producirá Manjares Dignos De un rey Si la pregunta es Y tu con quien Te identificas Con el panadero De Génesis Capítulo 40 Que no le hace el nombre Digámosle Xelapán Oiga Hermano O con hacer Porque si te identificas Con hacer Es porque sabes Hacer bien El pan Ahora Cuando yo veo El nombre hacer Su significado Hermano Oiga Feliz Estás haciendo Feliz Tu trabajo No te va a pasar De aquel hermano Que yo se lo he contado A algunos de ustedes Es su hermano Que lo Que lo despertaba Su mamá Y no quería despertarse Y ya era la hora Del servicio Y le decía Levántate hijo Levántate hijo Y él decía No, no quiero ir a la iglesia Si pero ya van a ser Las diez Levántate Y no se levantaba El hombre Hasta que la mamá Ya molesta Lo empezó A sacudir Levántate Le dijo Madre No quiero ir A la iglesia Si hijo Pero acuérdate Que tú eres El pastor Pasará así hermano Y todavía El hijo Sabe como le contestó Y lo peor de todo Le dijo Es que me toca Predicar Pero mire La raíz De esta palabra Hacer Significa Ser recto Significa Estar estable Correcto Feliz Ir hacia adelante Vas hacia adelante Vas hacia adelante Fíjese La palabra Oveja En el hebreo Significa El que camina Hacia adelante Y si las ovejas Caminan adelante Y el pastor Para atrás Hermano Dios mío Y mire Hermano Significa Ser honesto Prosperar Enderezar Gobernar Guiar Llamar Restituir Mire cuando usted Hace el pan Hermano Para las ovejas Lo prepara Es que mire Nosotros Nosotros Le preparamos El pan al rey Y viene él Y entonces él dice Yo se lo doy A mis ovejas Es como Mire esto es como Los diezmos Los diezmos Son para Dios Pero quien los Administra Quien los Administra El tesorero Hermano Judas No, no, no Reprendemos En el nombre De Jesús Pues lo mismo es Dios Nos ha dado A nosotros Administrar Nosotros Preparamos Por eso es que Si te pones a pensar En las ovejitas En los defectos En los problemas Que te causan Las ovejas No vas a preparar El mensaje Adecuado Pues hoy voy a Preparar un mensaje De juicio Para estas ovejas ¿Sabe una cosa? Si usted no se deleita Con el mensaje No pretenda Que otros se deleiten Si usted no se está Deleitando Hermano Cuando usted está Aleluya Gloria A Dios Ah que bendice Hermano Si usted no se está Deleitando Cuando estudia No pretenda Que las ovejas Se deleiten Y mucho menos Porque el Señor Dice por cuanto Le hiciste a uno De estos pequeñitos A mí me lo hiciste Les diste pan Aleluya Para mí es un manjar Te voy a bendecir Y te voy a prosperar Te voy a hacer Como hacer Dice el Señor Aleluya Dale un aplauso Al Señor Hermano Ok Ahora Mire La primera bendición La bendición Que le dio Jacob A hacer Es que iba a tener Pan en abundancia La bendición Que le dio Moisés A hacer Es que sus pies Iban a ser mojados Con aceite Dice mire hermano Desde el principio Hay dos cosas Que el Señor Utiliza para hacer Su obra El Espíritu Y la palabra La tierra estaba Desordenada Y dijo Dios Pronunció la palabra Pero ya el Espíritu Se movía Sobre las aguas Entonces hermano Nosotros como panaderos Tenemos que saber Que también Nuestro caminar Tiene que ser Guiado por el Espíritu Santo Ahora Hermano Si aquí Él se está mojando Sus pies Con aceite Y la Biblia dice Que la unción Cae en la cabeza Eso quiere decir Que ya recorrió Todo y le llegó A los pies Porque hay algunos Que solo los pies Se quieren mojar Con aceite Y la unción Cae sobre la cabeza Primero Y después de caer Sobre la cabeza Entonces llega Hasta el borde De las vestiduras Y al llegar A las borde De las vestiduras En la medida Que vas caminando Entonces hermano Se te van mojando Los pies Se te van mojando Los pies Con aceite Y tu caminar Está siendo guiado Por el Espíritu Santo Ok Miren Me di cuenta En la Biblia Que habían siete lugares Dios que Dios Me ampare Con el tiempo Y no me quiero pasar Del tiempo hermano Me di cuenta Me di cuenta Que en la Biblia Existen siete lugares Donde se puede conseguir La abundancia De pan Y yo así rapidito Porque no voy a hablar De cada uno de ellos Número uno La casa del padre Hermano Si es impresionante Que el hijo pródigo En la posilga ¿Sabe de qué se recordó? De la abundancia De pan En la casa Del padre Hay hijos Pródigos hermano Que cuando están En la posilga Ay si en la casa De mi padre Por eso es que yo digo Hay muchos Que van a retornar Hermano Que son hijos Y se han ido Pero van a retornar Porque se van a recordar De la abundancia De pan Y eso quiere decir Hermano ¿Sabes dónde Encuentra la abundancia De pan? En la paternidad En el reconocimiento De paternidad Porque no se trata De que tu iglesia Se llame Evenecer Se trata De que tú Reconozcas A un padre espiritual Porque lo que cae Sobre la cabeza Tarde o temprano Caerá en la barba Y hasta el borde De las vestiduras Ok Sigamos Dios mío Número dos Hay abundancia De pan Donde hay Granero Que tiene bueyes No es granero En sí mismo Pues verdad Pero así dice La palabra Hermano Ok Donde hay bueyes El granero Está lleno Pero si no hay bueyes El granero Está vacío Entonces Eso quiere decir Servicio Y humildad O servicio Con humildad Amén ¿Estás dispuesto A servirle al Señor? ¿O tú eres De los que Truena los dedos? Solo estira Las manos Para que te van A quitar el saco Porque a veces Uno llega A iglesias Que no sabe Si los servidores Son del pastor O son para El cuerpo de Cristo ¿Por qué entra El pastor? Doble Mire Mire Hermano Tengamos cuidado De hacer ídolos Mire Yo tuve una experiencia Que le voy a contar Hace unos Un mes y medio Creo yo Vine aquí A Estados Unidos Y Yo venía De madrugada Hermano Salida A las 12 Con 20 minutos De Guatemala Llegué a Atlanta Ahí se escala En Atlanta Y estaba medio Adormitado Así a las 5 De la mañana Ahí en Atlanta Haciendo cola En migración Y una gran fila Todo Así venía Y no sé Cómo Yo me recosté Así en el La cosita Que está ahí Me recosté Para medio Quedarme ahí Tranquil Y no sé Cómo volteé A ver Y a la par mía Había un futbolista Famoso Yo me desperté Bien Hermano Y le quedé Bien Y ¿Será este? Sí Y le pregunto Al que tenga Usted Este es fulano Y tal Sí Yo le voy a pedir Que si me permite Tomarme una foto Le dije Ahí pasó Tranquilo Yo no era Para subirla a Facebook Que la quería No voy a creer Era para molestar A mi amigo Que es del Real Madrid Porque el jugador Era de Barcelona Neymar Junior Entonces le digo Yo dije Este si está en España Debe entender el español Entonces yo le hablé Hermano ¿Me puedo tomar? Sí Para que no cansarlo Me tomé cuatro fotos Con él No, no, no Pero tranquilo No me mire así Y entonces Se la mandé A un mi amigo Le dije Mira la sorpresa Y que si el bandido Sabe que hace Se la manda Al apóstol Sergio Yo molestándolo Él estaba Bueno, bueno Ok Pero como yo fui El primero Que me tomé La foto con él Después toda la gente Se dio cuenta Hubiera visto El desorden Que se volvió Ahí Se volvió Un desorden En mi Hermano Si no permiten Utilizar teléfonos Ahí Y se volvió Una gente Se salía De su lugar Y se iba a tomar Y sabe Que hicieron Los de migración Lo agarraron A él Y se lo llevaron Y lo pasaron Migración Se terminó El problema Pum Me habló El Espíritu Santo Así hago yo Con los que se convierten En ídolos Para que no haya Tumulto en medio Mi pueblo Lo saco De en medio Ay Dios Mío Hermano Entonces sabe que No convirtamos A nuestras autoridades En ídolos No lo hagamos Bendigámoslos Honrémoslos Reconozcámoslos Hermano Pero sabe que No los hagamos Ídolos Para mí Mire hermano Para mí No fue la experiencia De haber visto a Neymar Eso no era Para mí Cuando Wow Dije yo que tremendo Entonces Hermano Es necesario Que hayan bueyes Que aprendamos A ser humildes Ok sigamos Dios mío Ya me queda poco ¿Dónde hay abundancia De pan? En los hilos De José Y eso De que nos habla Del perdón Porque algunos No tienen abundancia De pan Porque les cuesta Perdonar No, no Yo a lo perdoné Hermano Pero que no Me vuelva A ser ¿Cómo así? Entonces ya lo perdonaste Y es que Recuérdese Hoy hay Santa Cena Así que Hay que perdonar Ok Voy más rápido El río De Dios Dice Mire Algunos de estos Versos Cuando usted los busque Va a decir Abundancia de grano Pero cuando usted Ve la palabra Significa pan también Por eso los puse aquí El río de Dios ¿Qué quiere decir? ¿Dónde hay abundancia De pan? Con el Espíritu Santo Cuando tú buscas Al Espíritu Santo Y le das su lugar En tu vida En tu ministerio Al Espíritu Santo Vas a encontrar Abundancia de pan ¿Dónde hay abundancia De pan? En la tierra prometida ¿Qué quiere decir? Tienes que conquistar Lo que Dios ya te entregó Todo lo que pisare La planta de tu pie Será tuyo Cuando dicen amén Gloria a Dios Número 6 En las manos del Señor Hay abundancia de pan Pero sabe Para que hubiera abundancia Pan que se necesitó Que alguien aprendiera a dar ¿Y tú cómo eres para dar? Mire, perdón Esto soy yo Usted no Pero perdóneme A mí no me gusta Utilizar la palabra Sembrar Cuando uno va a dar la ofrenda A mí me gusta más Utilizar la palabra dar ¿Por qué sembrar? El labrador siempre espera La cosecha De lo que siembra Entonces cuando yo Sembrar Así como que Entonces voy a esperar Que me devuelvan algo Yo prefiero dar Y que Dios considere Si es una semilla O es un talento Que se está enterrando Yo lo pongo ahí Hermano Que sea Dios El que diga Esta es una semilla Porque él ya murió A esa semilla Ahora le voy a dar Una cosecha abundante Ok, sigamos Y número 7 La Biblia dice Que hay abundancia De pan en el barbecho Del pobre Es decir Hermano Mire, el pobre No tenía expectativas De recibir El barbecho del pobre Es una tierra Que Dios ha bendecido Que es pequeña Pero que dan abundancia Y el rico A veces Por su autosuficiencia Hermano No puede recibir Esa bendición Que Dios Que Dios le da Al pobre Ok Pero de la misma manera Encontré Siete actitudes Usted después Las encaja Si quiere Que atraen La abundancia De pan Ya ahorita Voy a terminar Aunque no le he dicho Cuál es el tema Pero espérenme Un ratito Todavía me quedan Unos minutitos Número uno ¿Dónde hay abundancia De pan? En amar lo espiritual Aquí está hablando Aquí está hablando En estos versículos De la primogenitura Y dice que a Jacob Le iban a dar Abundancia De pan Es decir Que el que ama Lo espiritual Dios le da La abundancia De pan Número dos Hermano La Biblia dice Aquí en estos versos Que en la diligencia Hay abundancia De pan Entonces ¿Quieres tener Abundancia de pan? Hermano Necesitas ser diligente Yo me impresionaba Como Werner Estaba exponiendo Todo eso Hermano Eso es tremendo Todo lo que Él estaba explicando Y yo Que Dios bendiga Estos siervos Hermano Ok Número tres Caminar en justicia Perdóneme Que no me detenga Número cuatro Obediencia Ahí están los versos Y las versiones Para que usted Pueda chequear Hermano La obediencia Es una de las demandas Más grandes Que Dios tiene Para nosotros Número cinco Liberalidad Para dar Cuando nosotros Aprendemos a dar Hay abundancia De pan Y eso está ligado Con lo que le estaba Diciendo De las manos Del Señor Número seis El clamor Ahí cuando aprendes A clamar Entonces te bajan El pan del cielo Y número siete La humillación Amén Amén Gloria a Dios Ok Ahora entonces Perdóneme Apóstol dijo Que daba dos segundos Para que usted Tomara la foto Y yo le di cuatro Solo se lo pongo Así rápido Entonces para que usted Le tome la foto Ok 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 Déjeme pasar Mire Ahora Aquí dice El ladrón Solo vino Para robar Matar Y destruir Luego dice Jesús Pero yo he venido Para que tengan Vida Y para que Bueno usted sabe Lo que ahí dice En ese versículo Para que tengan Abundancia Porque La y en No aparece en el original Entonces ahí dice Yo he venido Para que tengan Vida Y para que tengan Abundancia Es lo que el Señor Dijo Ahora Hay un enemigo De la abundancia Que es el ladrón Es una potestad Que se levanta Para querer robarte La abundancia Que viene de parte De Dios Entonces yo le quiero Hablar de este tema Cuidando la abundancia Ahora Déjeme Mire Son cinco versos Los que le voy a leer Nada más Estoy en amarillo Así que todavía Tengo tiempo Pero fíjese Que me di cuenta De algo tremendo Y es que En la Biblia Aparecen Cinco hombres Con nombre Que se les llama El ladrón Ladrón Cinco hombres Y cuando yo miro A estos cinco hombres Así que El primero Jueces Capítulo 17 Versículo 1 Había un hombre En la montaña De Efraín Llamado Micaía El cual Dijo a su madre Las mil Cien monedas De plata Que te quitaron Y por las que Maldijiste Al ladrón Las tengo yo Las robé yo Te las devuelvo La madre Le respondió Que Dios Te bendiga Hijo mío Que Dios Te bendiga Al ladrón mío Ahora Este vio Este vio Que llegó Un levita Y dijo Te pago Tanto al año Y te quedas Conmigo Y eres mi sacerdote Porque así Dios me va a prosperar ¿Qué quiere decir esto? Que hay gente Hermano Que está Contratando A otros Y por eso Están perdiendo La abundancia Del pan Que Dios Les ha dado O se contratan O se dejan Perdón O contratan O se dejan Contratar El apóstol Nos decía Que hay Contratadores Contratables ¿Y cómo fue La otra palabra Que utilizó El apóstol? Los incomprables ¿Y tú De cuál eres? ¿Contratador? ¿Contratable? ¿O incomparable? Entonces ¿Por qué muchos No tienen abundancia? Porque andan viendo ¿Quién los invita A predicar? Repartiendo Tarjetitas Sacerdotes Que por un pago Aceptan Cualquier cosa Hermano Ok Sigamos Yo no quiero Abusar del tiempo Número 2 Juan 18 40 Entonces Volvieron A gritar Diciendo No A este Sino A Barrabás Y Barrabás Era un ladrón Mire Usted después Le aplica Al ministerio Que es El antídoto Contra este ladrón Ahorita No le voy a hablar De los ministerios Porque eso Llevaría mucho tiempo Hermano Barrabás Era un ladrón Ahora Hermano ¿Cuál? ¿Qué fue lo que robó Barrabás? La libertad Del Señor O sea A él lo soltaron Y a Jesús Lo dejaron preso Es decir Da una falsa libertad Hermano Y no dice la Biblia Si el hijo Libertare ¿Quién es el que liberta? El hijo Y conoceréis la verdad ¿Qué es lo que liberta? La palabra Y donde está el Espíritu de Dios ¿Qué es lo que liberta? Ok Desatarle Y dejarle libre ¿Qué es lo que liberta? Los ministros Pero ¿sabe qué? Hay muchos al estilo de Sansón Que se ponen a jugar Con las ataduras Y terminan atados Y muertos Y pierden la abundancia Porque le están Hermano Mire Ayer hubo una administración Bien preciosa ¿O no? En la noche Pero nosotros Podemos manipular A veces en nuestras iglesias Para que se vea Que hay libertad Y porque alguien se cae Porque alguien Hermano Se puso a dar vueltas Se emborrachó Se emborrachó En el sentido literal Y cayó Hola Que culto Más bendecido Y a eso le llamamos libertad Porque cuando pones la mano Alguien se cae A eso le llamamos libertad ¿No será Que estamos perdiendo Nuestra abundancia A consecuencia De tener una falsa libertad De proyectar una falsa libertad De administrar una falsa libertad Si lo que liberta Es Jesús El Espíritu Santo La palabra Y la orden Que da Jesús Para que nosotros Hagamos la obra Con la gente ¿Qué? Y es que ¿Sabe qué? Lázaro Está batado De pies De manos Y de cabeza Los pies Es el único punto De contacto Con la tierra Es decir Le quitan su capacidad De conquistar la tierra Las manos El único punto De contacto Cuando la levantamos El único punto De contacto Para adorar a Dios En el cielo Abrimos el cielo Y la cabeza Dice la Biblia Que es el lugar Donde Dios pone Sus bendiciones Por eso es que A Jesús en la cruz Le pusieron una corona De espinas Simulando las maldiciones Porque Génesis Dice Que el producto De la maldición Una de los productos De la maldición Iba a ser Precisamente las espinas Entonces hermano Y esas eran Las tres partes Que lazan Por eso es que Cuando Jesús Le quería lavar Los pies A los discípulos Hermano Pedro no se dejaba Pedro no se dejaba Tú no me lavarás Los pies Pedro Si no te lavo No tienes parte Conmigo Y entonces Pedro contestó Señor Entonces bañame No ¿Sabe qué dijo Pedro? Entonces no solo Los pies La cabeza Y las manos También Porque Pedro Sabía Hermano Que para un judío Las tres partes Más importantes Los pies Las manos Y la cabeza En su cuerpo Pues estoy hablando De su cuerpo Bueno Ok Sigamos Número 3 Juan 12 4 Y Judas Iscariote Uno de sus discípulos El que le iba A entregar Dijo ¿Por qué no se ha No se vendió Este perfume Por 300 denarios Y se dio A los pobres Pero dijo Esto No porque Se preocupara Por los pobres Sino porque Era un ladrón Y como tenía La bolsa Del dinero Sustraía De lo que se echaba Hermano ¿Sabe qué? Judas Representa El amor Al dinero También el humanismo Y otras cosas Usted lo puede ver Como pastor O ministro Usted lo puede ver De diferente Yo en este momento Lo veo Hermano Como el amor Al dinero Cuando le dicen A la iglesia De Éfeso Pero tengo Contra ti Que has perdido Tu primer amor Y nosotros Vemos el recorrido Desde Éfeso A la Udicea La última iglesia Le están diciendo Tú dices Yo soy rico Me he enriquecido Y no tengo necesidad De nada Es decir Cuando alguien Hermano Recuérdese Que esa carta Estaba escrita A los ángeles De la iglesia Ministros Y le están diciendo Tengo contra ti Que has perdido Tu primer amor Pero la última iglesia Había puesto Su amor En el dinero Es decir Se empieza Descuidando El amor Hacia Dios Se empieza Descuidando Y se termina Amando el dinero Yo siempre he dicho Que para amar el dinero No se necesita tenerlo Hay gente que nunca Lo tiene Tiene algo Y lo ama Los famosos Amores platónicos Se enamoró De la maestra Y la maestra Nunca supo Que usted se enamoró De ella Bueno Ok sigamos Voy a terminar hermano Que ya pusieron rojo Ahorita termino Oiga Oiga Y el ladrón Y el ladrón Naucodonosor Se echará Sobre todas Las ciudades De Moab Sin que ninguna Se libre Y serán asolados Los valles Y taladas Las campiñas Porque el Señor Lo ha dicho Ahora ¿Cuál fue el problema Naucodonosor El orgullo? Esta es La gran iglesia Que he hecho Perdón La gran Babilonia Que he hecho Para Gloria No estoy hablando Gran en el sentido De tamaño Sino que lo que Tú consideras Grande en tu iglesia Porque tú siempre Fatizas como grande Lo que se ha descoyado En tu iglesia Es que aquí Somos pocos Pero hay una buena Unción Esa es la gran Babilonia El orgullo Echa perdón Ahora Miren lo que robaban Aucodonosor Hermano Rey de Babilonia Me ha consumido Me ha devorado Y me ha dejado Como una vasija Vacía de todo Cual dragón Me ha tragado Ha llenado Su vientre De todo lo que Tenía yo Más precioso Y me ha echado Fuera y desperzado Por eso es que El dragón Es un devorador Hermano Porque mire El lobo Es un devorador De ovejas Pero el dragón Es un devorador De hijos Y recuérdense Que según Salmo 23 Nosotros empezamos Como ovejas Y terminamos Como hijos Según Lucas Capítulo 15 Empezamos como ovejas Y terminamos Como hijos Entonces ¿Cuál es el devorador Que vamos a enfrentar En el último tiempo? Es el dragón Porque ese es el que Devora hijos Pero oiga El orgullo Hace perder Todo lo precioso De parte de Dios Si el orgullo Si el orgullo Tuviera olor Tendríamos que salir Tal vez de este salón Hermano Ok Y termino Termino con este Primer libro de Reyes 21 18 Levántate Y baja Al encuentro De Aquí está hablando De Acab Pero por la versión Que es la Nacar Columna Dice Ajab Rey de Israel A Samaria Está en la viña De Nabot A donde ha bajado Para posesionarse De ella Dile así Habla Yabe No eres tú Un asesino Y un ladrón Y le dirás Así habla Yabe En el lugar Mismo Donde han lamido Los perros La sangre De Nabot Lamerán Los perros Tu propia Sangre Nabot Nos habla Del matriarcado Y Habla de otras Cosas Muchas otras Cosas Pero tengo Contra ti Que has dejado Que esa Mujer Jezabel Pero sabe Que roba Nabot La herencia De los padres Nabot Dijo Hermano No te daré La herencia De mis padres Hermano Nosotros Ya vimos El reino Quizás ya entramos En el reino Pero también Tenemos que heredar El reino Porque a veces No vemos La abundancia De Dios Porque hemos Dejado Que alguno De estos Cinco Ladrones Vengan Vengan a ministrar En nuestras Iglesias Y eso Está impidiendo Que la abundancia De Dios Se manifieste Eso está impidiendo Que la abundancia De Dios Llegue Primero En abundancia De cosas espirituales Y como la abundancia Jala Trae Como añadidura Lo material Dios te va a bendecir Dios te va a bendecir Si tienes Gloria de Rey Dios Te va A bendecir Vamos a cerrar Nuestros ojos Quiero que el hermano Del teclado Me ayude Para ministrar Un minutito Nada más Hermano Solo oro Por ustedes Para no Abusar del tiempo En el nombre De Jesús Sabes David Tenía temor De lo que Iba a ser Salomón Sin embargo Salomón Dios ya le tenía Preparada La gloria Del Rey La gloria Del Rey Que es amar La gloria Del Rey Que es escudriñar Y la gloria Del Rey Que es que Las cosas Te multipliquen Pero hay Una potestad Que se ha levantado En contra De la abundancia Hay una potestad Que ha querido Detener la abundancia En tu ministerio Hay una potestad Que quiere Robarte La abundancia Y que esa potestad Ha enviado A sus cinco Antiministros Contaminando A la iglesia Pero más Que a la iglesia A los ministros Para robarles La abundancia Que viene De parte De Dios A veces A veces no nos Damos cuenta Que el orgullo El matriarcado Las contrataciones Hermano El amor Al dinero La falsa libertad Han llegado A ministrar Nuestra vida Y es que Hermano Es tan fácil Ponerte a ver A lo que hacen Otros Y no Y no Te das Cuenta Que Dios Tiene Lo tuyo Y el tiempo Para darte Lo que Él Te va A dar No Hermano La Biblia Dice Que Él Lo hizo Hermoso Todo En su Tiempo En su Tiempo Dios Te va A bendecir Abundantemente En tu Tiempo Dios Te va A dar Lo que Él Tiene Para Ti En su Tiempo Hermano Te vas A deleitar Con lo Que Dios Te De Padre En el Nombre De Jesús Yo Vengo Ministrando La Vida De Estos Siervos Tuyos Y Te Vengo Suplicando Que Seamos Señor Panaderos Al estilo De Hacer Que Producía Pan Abundante Pero Que Se Convertía En Manjares Para Ti Señor Que Nuestra Actitud Señor Sea Como La De Hacer Una Actitud De Rectitud Señor Una Actitud De Honestidad Señor Una Actitud Siempre De Ir Hacia Adelante De No Ver A Derecha Ni A Izquierda Señor Sino Caminar Sin Desviarnos Del Blanco Que Eres Tú Dios Mío Ten Misericordia De Nosotros Padre Porque Somos Hijos Tuyos Y Estamos Expuestos Como Ministros Señor A dejar Entrar A ladrón Sin Darnos Cuenta Porque Sutilmente Se Infiltra Señor En el Nombre De Jesús Pero Tu Palabra Dice Que Nosotros No Ignoramos Tus Maquinaciones Sus Maquinaciones Señor En El Nombre De Jesús Sabe Hermano Me impactaba Mucho Lo que Decía Werner Y Él citó A Mario Rivera Que así Lo decía El apóstol Mario Decía Que Mientras Una Potestad No es Descubierta Está Más Potente Pero Cuando Se Descubre Entonces Hermano Pierde Su Poder Y Yo Creo Que Esta Mañana El Señor Nos Ha Traído Para Descubrir Hermano A la Potestad Llamada Ladrón En Sus Cinco Facetas Yo Creo Que El Señor Nos Ha Traído Para Que Se Active El Discernimiento En Nosotros Y Que Podamos Descubrir Y Le Quitemos Todo Poder A Esa Potestad Llamada Ladrón Que Se Está Infiltrando Se Hermano En Nuestros Ministerios Y Que Está Deteniendo La Abundancia Está Deteniendo Lo Que Dios Te Quiere Dar A Ti Pero En el Nombre De Jesús Esta Mañana El Señor Hermano Te Viene Ministrando La Gloria Del Rey El Señor Te Viene Ministrando La Gloria Del Rey El Señor Te Ministra La Gloria Del Rey En El Nombre De Jesús Recibe La Administración De La Gloria Del Rey En El Nombre De Jesús Recibelo Hermano Recibelo Recibelo En El Nombre De Jesús Se Ministrado Se Activado En Eso Se Ministrado Hay Una Atmosfera Donde Dios Está Haciendo Descender Ese Discernimiento Para Cerrar La Puerta Ladrón En El Nombre De Jesús Dios Te Quiere Ministrar Dios Te Quiere Ministrar Recibelo En El Nombre De Jesús Se T Con Con todo mi ser te adoraré.